Hola amigos de Youtube, yo soy Jorcefe y bienvenidos a otro episodio de salvando a millos señores Y pues bueno, el equipo aquí, yo sé que en la vida real tenemos sus inconvenientes, hemos tenido algunos tropiezos Tengo mis opiniones pero se las diré al final del video, mientras tanto vamos a concentrarnos aquí en lo que está pasando en esta dimensión alterna Donde yo soy el director técnico y yo tomo las decisiones señores Les cuento que, wow, hoy es el último día, les cuento que miren lo que está pasando ya hoy ¿Saben qué es eso? Sí señores, la selección Colombia, recuerden que yo soy Pekerman, que va a tratar de convocar a los mejores jugadores Bueno, FIFA me hace una convocación, una convocatoria de los jugadores que cree que están mejor en forma para eso Me pone Ospina, Vargas y Luis Delgado de Nuestro Millonarios, porque como le fue tan bien, es el tercer mejor portero Está Camilo Vargas, los centrales Zapata, Franco, Álvarez, Valante, está bien, Armero, Zúñiga, Arias, Alcatraz No sé, yo creo que esa posición ahí de defensa derecho no la va a tener mucho al que atrás Prefiero meter a Ibarbo para que esté ahí, señores Volantes, Samuel Rodríguez, Cuadrado, Quinterito, Guarín, Quintero está en 80 O sea que en esta dimensión alterna está creciendo muy bien, Guarín, Sánchez, Gustavo Cuellar Yo no sé si sea mejor Mejía, pero Gustavo Cuellar está de mejor forma Así que lo vamos a dejar, Carbonero, está en 76, está mejor que Mejía también, nada que hacer Falcao, Falcao que en esta dimensión alterna será que está jugando también como el Manchester Jackson Martínez, Carlos Baca, Adrián Ramos y Orbo, Fabián Castillo Bueno, Fabián Castillo lo pone FIFA, no es un jugador muy conocido, pero es muy rápido Fabián Castillo, miren esa aceleración y velocidad, puede que me sirva Hurtado Hurtado, ¿quién es este man? Bueno, no sé, nunca lo había visto, pero a Hurtado lo vamos a mandar A ver por qué murió el nuevo Zapata Lo bueno de aquí es que tenemos 3 porteros, 6 defensas, 7 mediocampistas y 7 delanteros Lo mejor sería meter un defensa Estaría aquí Murillo, que es el central que está, digamos, reemplazando a Mario Yepes Lo vamos a meter, señores Y ahí está nuestra selección Colombia, amigos Vamos a presentar hoy la plantilla para los amistosos que tendremos Que esperamos que sean mucho mejor que los que hemos tenido Bueno, les cuento que se acaba el periodo de transferencias aquí en Salvando Millos Ya hicimos las transferencias que teníamos que hacer Más bien, vamos con 3 delanteros Polo aquí, Uribe en el centro y el coreano en la derecha Arriba, pues estaría Insuba, pero no, en vez de Insuba va a estar Candelo Roballo y Silva abajo Y bueno, ahí es el tema es que Mojica lo estoy dejando Pero bueno, aquí va Candelo Insuba no va a jugar este partido Quiero que esté más bien Mojica y me parece un gran jugador Pero bueno, y también está Reina, Dios mío Prefiero meter a Reina Miren que entre Reina y Insuba es mejor Reina Reina pues le va mucho mejor Lo único que no tiene de más es como los pases y los tiros Pero vamos a darle la oportunidad Minotti, que es el otro arquero Pero no, vamos a darle a Agudelo delantero ¿Quiénes están quedando sin jugar? Asprilla, Dios mío Asprilla en este momento es mejor que Agudelo Así que debería estar aquí Inclusive sí, miren Vamos a jugar con Asprilla Se queda Omar Vázquez ahí Va Fabián Vargas Bueno, mucha gente que se queda Yo por eso a muchos los puse en venta Pero bueno Vamos a irnos más arriesgados Con esto Asprilla para que entren en su nuevo tiempo Yanois, Reina, Mojica y Minotti Minotti, bueno El portero que hay No creo que entre Señores Y bueno, esperemos que hoy sí No se me olvide La regla de los extranjeros Amigos, los dejo con Militarios Todo Lima Hola amigos Bienvenidos Otra fecha más De fútbol Colombiano Tenemos millonarios Deportes de Lima Aquí en el estadio El Campín Ahí dice el de libertad Pero no es el Campín Y en el de segundo Tolima De décimo Señores Y el cambio Que va de primero En nuestra dimensión Alterna Millonarios Que no ha perdido Ya un invicto Señores Y ahí viene siempre La hinchada de millonarios Una de las más grandes Del país A apoyar siempre al equipo Y salen Los equipos Al terreno de juego Señores Bueno Yo quisiera preguntarle A la gente En los comentarios Si prefieren ver partidos Completos A las mejores jugadas Para mí Rivales A mí me gustan malos Partidos completos Porque se disfruta más El tema Pues de Del juego Bueno, millonarios Juega con Piconis En el arco Ochoa Torres Cadavid Y Tipton En la defensa Tipton que está reposando A Díaz Roballo y Silva Atrás Candelo El coreano Uribe Y Polo El coreano que es Likunho Señores Pero todo el mundo Lo conoce Como el coreano Ahí está Los saludos De millonarios Bueno, Tolima Que es un equipo fuerte Estará con Estacio en el arco Delgado Monsalve Quiñones Noguer Abajo Con cuatro defensores Palacios Y Mejía Y Mejía Y Mejía Y Monsalvo En el ataque El Tolima Que es un equipo Que siempre llega A las finales Pero bueno Ahí está Macalister Silva David Macalister Silva Una de las contrataciones Ha ido muy bien En este equipo Está haciendo una especie De yoga Ahí Entrenando Pero no importa Y Mejía Va a ser Que vuelve Y Mejía El candelo A equipo Y esto es Y bueno Ya se dice Que se retira Esta temporada Ojalá que se pueda retirar Buscando La decimosexta estrella ¿Estás todo listo? El coreano también Con 29 años ¿Todo listo para empezar El partido? Aquí en el Estario El Campín Que orgulloso Me siento Cantando el gol A mi poderlo Cuéntame al mundo La linda Que es Colombia Rueda la bola Así que señores Aquí estamos Una de muchas cosas Que me gusta hacer En la vida Señores El Tolima Con el balón ahora No le tiene miedo Al Campín Señores Ahí está Tolima Atención Que llegó Ofensivo Se va arriba Uy se lo bajaron Primera opción Del partido El Tolima Se va desviado Charlie Monsalvo De 24 años Jovencito Jovencito le pegaba Ojo Que la defensa De Misionario Se iba confiando No entregaron Bien el balón Esta Candelo Que la quiere cobrar Atención La va a cobrar Maher Coru Maher Va a ser arco Fácil Para el portero Estacio Bueno ni tan fácil Tumbo Que agacharse Un poquito Pasa rápido Pero Maecho Maecho con el balón Por arriba Maecho Tolima que toca Taca 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 Mi Tolima Que no señores Parece que estuvieran Perdiendo tiempo Allá arriba Señores Pero no No que no Que no Que no Tolima Se entraron Le quedó El pase Suero Señores La salvó Román Torres Con la cabeza Le rompieron Los labios De negrito Que tiene Román Torres Y pitaron Fuera De juego Porque claro Está Fuera De juego El jugador Del Tolima Viene ahí Con Mejía Muy bien Recuperado Silva 8A 8A Apolo Pasó para Silva Silva para el Roballo Roballo Ahí con Maher Maher Que no vio Solito El coreano El coreano Que le dio Pero Me go Gol 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 Esa es la importancia Entre tres jugadores Como el coreano Que bueno Cuando están concentraditos Como el coreano En esta temporada No necesita llegar mucho al arco Necesita ser efectivo Y el coreano Ya lleva tres goles En el Colombia Clausura Milano no tiene uno Y Tolima Tiene cero Así es señores La temporada pasada En vez de Uribe Teníamos a A Rudolf Que ya no está Se fue para la Sampdoria Atención peligroso En Tolima Me dejó Que no pasó Para Monsalvo ¿Qué pasó? Era para pegarle de una Veamos que millonarios Tiene un 70% de pase En Tolima 89 millonarios Está entregando muy mal la pelota Yo no sé cómo están ganando Uribe con el coreano El coreano que intenta Ahí está Saca Maga Uribe que recepcionó mal A esa mallera Mal paso de Monsalvo Va a cobrar El 10% Tulima En la barrera Ahí cerquita La va a cobrar Mejía Coro Mejía Peligroso Biconis Fácil para Biconis Biconis Que sacó rápido Quiere el contragolpe Polo No Pero Polito El más chiquitico de todos Si quería recibir ese balón Ahí Bueno ya entiendo La estrategia Quería salir a velocidad Uribe la pasó para Polo Polo que rapidito Polo que rapidito Polo que rapidito Uy se la Dios mío La agarraba la camisa No dice nada al juez La tiene machado Tolima que solo Uah ¿Qué le pasó a Ochoa? No le falta un poquito De explosión A este delantero Que sabemos que explota muy bien Ahí está Uy Se lo sacó Polo Se lo sacó Polo El pase del centro Para Uribe 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 Falta Uribe Pitó ahí el partido ¿Qué? ¿Cómo pita ahí el partido? Era gol de millonarios Era gol de millonarios Y pitó Vale Se va Román Torres Furioso Porque pitaron Y era gol de millonarios Si el juez no debió Haber pitado ahí El final del partido Pero bueno Casas de fútbol colombiano Nada que hacer Señores En otro resultado No nos vamos a ver Porque rápido rápido Nos vamos al segundo tiempo Porque no hay cambios Segundo tiempo Millonarios Tolima Millonarios Sin cambios Tolima Sin cambios Bien juega millonarios Bueno Ni tan bien Yo creo que podría jugar mejor Muy bien Menos mal Recuperó el Roballo Ahí está Polo Uribe Uribe le quedó a Roballo Le pegó a Roballo Pegó cerca Sí Toma su El disparo De Roballo Tiro colocado Se creyó pierla Y no No es pierla Roballa Roballa Dice Hijo de madre Cómo no se le fue Bueno Roballa Tinto con el balón La manda alargado Millonarios con el balón Millonarios Que los Está Uribe Uribe Sacó a uno Uribe Uy tiene a tres Ahí Uribe Imposible Ahí está Ahí está No Te lo comiste Silva No Calister Tipton que te dice Buena Parcero Te la tuviste Cercao A Calister Silva Una jugada muy bonita De Millonarios Con mucha paciencia Llegando al arco Del Tolima Si la temporada Si la temporada pasada Mascher Era como el motor Del equipo Esta temporada Ya se nota Que se va Retirar Ha dejado de ser Tan importante Ha dejado de ser Esa figura Pero sin embargo Hace falta No ha sido peligroso Tiro del Tolima Pero menos mal Ahí está Cada vez para rechazar Uy atención Que se abre el Tolima Con velocidad Ahí estaba Tipton contra Maech Maecho se lo ganó Tipton siguió derecho Peligroso Que no le pegue Muy bien Roballo Que es la figura Del partido Para mí Señores Ustedes Que dicen Pónganlo en los comentarios Que es la figura Del partido Para Silva Con Uribe Uribe Que todavía no encuentra Silva que va Para Transmillonarios Que estuvo cerca Cerca de que le empataron El partido Por eso tiene que hacer Otro gol Para asegurar Ahí está Uy Mayor No te salió el pase No te salió el pase Mayor Uy busca Está todos cubiertos Señores Como está Uribe 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 Ahí está el pase No Dios mío Los tienen muy cubiertos Y bueno Y el cambio Uy Se van dos cambios Del Tolima Se van Julián Mejía Davison Monsalve Y el tracción Hurtado Y Brenner Bonisha Por fin Ya era hora De cambios Porque minutos 72 Y hasta ahorita Hacemos el primer cambio Señores En el partido Y hay cambios También en Millonarios Parece que no Parece que no Robinson no ha hecho cambios Señores Curioso Ah si hay un cambio Se va Mascher Entró Mojica Se ha aplaudido Mascher Que bien Se ha aplaudido Mascher Y bien que la gente No es desagradecida Atención Tito para el coreano Coreano no la pierdas Muy bien Que bonita pareja Que hicieron Coreano que ataca Esto tiene que ser gol 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 Ay Las entraste mal Coreano Las entraste mal Las entraste mal Bueno juega bien Millonarios Ahí está El pasecito El pasecito Por Uribe Pega el Uribe Le pegó ¡Voy! ¡Qué golazo! ¡Gol! 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 Hermosa Hermosa Pase de Silva Le pegó Por fin Le pegaste bien Uribe ¡Cómo le pegaste A esa pelota! En todo el travesaño Millonarios Millonarios Y de dos ¡Dolita cero! Tres goles El coreano Tres goles Le seó Uribe Hermoso gol Hermoso gol Por fin Le pegaste bien Uribe Por fin Te estamos esperando Uribe Que le pegara bien Y Millonarios Que ya Señores Sentencia Bueno no sentencia Creo que eso Se puede pasear Pero asegura El partido El segundo gol Lo que veíamos Increíble ¿No? Tolima Empezó Con más actitud Con más guapería Y ahora no tiene Atención Otra oportunidad El Tolima Que no se rinde Busca Centro Muy bien Encabezado Tipton Díaz No hubiera ganado Ese balón seguramente Atención Peligroso Kricon Y saque Saliste ¡Gol! ¡A no la va! ¡A no la va! Por fuera De lugar Yo sí iba a decir Pero vi con A que haya salido Pues Ahí está Polo 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 ¡Ay! Le tiene miedo A Polito Le tiene miedo A Polito ¡Se ve un Polito! Polito ¡La tiene mojica! ¡Uy! ¡Le pegó! ¡Uy! ¡Pegó cerca ¡Golgoreano ¡Ya llegó! ¡Llego yo! ¡Señora es peligrosa La jugada! Bueno atención Que cambia Un millonario Se va Llano Y se va Ah no Entra Llano Y se entra Reina Se va Arroba Y se entra Polo Un extranjero Con un extranjero Para cumplir La regla de tres Extranjeros En la mitad De la cancha Ya que millonario Lo rompe mucho Y reina Ahí está ¡Wow! La aplauso De la gente Arroba ¡Oh! Y a Polo ¡Qué bien! Polo Que bueno Lo intentó Bueno Saca un delantero Mete Saca un delantero Un volante Mete dos volantes Ya millonario Se cierra Un poquito Eh Bata Tarde No se busca El contragolpe Está abajo Minuto 90 No va a jugar ¡Mucho! Calidroso Cabiz Muy bien Es llano Y saca El coreano El coreano Que viva Mojica Mojica Ahí busca ¡Uy! ¡Qué bien Mojica La hizo! ¡Qué bien la hizo Mojica! Se lo sacó a los dos ¡Mujica! ¡Mujica! ¡Uy! ¡Ahí está! ¿Qué quería hacer? Mojica Muy bien Buscaba el penalti Ahí está ¡Oh! Se acabó el partido Y no pudo hacer nada Reina Es llano Se salió Y millonarios Millonarios Que ya señores Señores Ganó su partido Y se afianza En la parte alta De la tabla Señores Nada que ver Yo hago los comentarios ¡Adiós! Sí señores Bueno empezamos ¡Uf! Se me iba cayendo aquí el micrófono Dios mío Bueno está bien Miguel Ángel López Díaz Hola Jules CF Soy el primero que agradecería Que me enviaras saludos En tu próximo video ¡Claro! Saludos de Bogotá Saludos Miguel Ángel López Díaz Aquí está Como fuiste el primero Saludos para ti también Miguel Ángel López Díaz Nicolás Hortado Jules ¿Tú crees que Lunari Se debe ir? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Saludos Bueno Ahora he hecho aquí No hay muchos comentarios Esta semana Yo creo que Lunari Es un técnico Pues un poco inexperto En comparación Por ejemplo De Hernán Torres Que en mi opinión Nunca debió haberse ido Mejor técnico Que Lillo sí es Pero yo no soy partidario De sacar técnicos Durante la temporada Yo espero que Hagan toda su temporada Y con eso se les puede Me ir bien Es que Lunari No lleva muchos partidos Es cierto que el equipo Ha tenido buenos partidos Malos partidos Todavía no va a ganar Hay contrataciones Con las que no estoy de acuerdo Yo creo que Lunari Se debería quedar Hasta el final de la temporada Y depende a los resultados De toda la temporada Ver y ver qué tanto Le responden los jugadores Espero haber contestado Tu pregunta Nicolás Bueno Juan Sebastián Tenjorrui Dice Ah Jul Sigues confundiendo A Camilo con Fabián Vargas Si es algo aquí mental No lo puedo quitar Pero ya que somos humanos Y nos equivocamos Gracias Un saludo Y a seguir con toda Y el escudito Mira el escudito Que me gusta Si vamos a seguir con toda Con esta serie No se les olvide Al like por favor A la serie Si les está gustando Felipe Bú Trago Jules Debería subir Salvando a millones Y salvando a Falcao Más seguido Yo subo las series Que más likes tengan Así que suban las series Like, 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 like Y yo las voy subiendo Felipe Torres Jules Ya le puse fotico ¿A qué? A tu A tu Logo ¿Qué es? ¿Caca? ¿Cristiano Ronaldo? No veo Bueno Está bien Está bien Esteban Miguez Dice Jules Por favor más seguido Salvando a Millos Saludos Bueno Yo no sé a veces Qué hacer con Salvando a Millos Alguna gente me escribe Por todos lados De que No alcanzo a ver Todos los videos Yo quisiera saber Lo más seguido Ustedes tienen que subir Más seguido Salvando a Millos O que no No sea tan seguido Porque hay gente Que se pierde Pero bueno Ahí está Uy ¿Por qué se está viendo Para acá? No Seguimos con Rafa A.G. Hola Jules Mándame saludos Deberías jugar Amistosos Con Selecciones Bueno Ya se viene La serie De la Selección Colombia Como ustedes la vieron Ya presenté hoy Jules Ya comenté Pero no me aparece Si aparece hasta abajo Pero bueno Guau Comentario largo Juan Correa Buen video Jules Gracias Seguía así Saludos para ¿Por qué se me está yendo A este lado? Dios mío ¿Por qué se está yendo A este lado? No te vayas Que no va a alcanzar Todos los comentarios Buen video Jules Espero los videos De Falcao En mi opinión Deberías escoger Los comentarios Más destacados O que veas Que tengan más importancia Al final de los videos En vez de ponerlos todos Ya que Solo los primeros Que comentan Van a tener la oportunidad Y la verdad Muchos de ellos Sin ofender Y responder A esos comentarios Que no fueron puestos En el video de YouTube Más no al final De los videos No sé si tiene sentido Bueno yo pienso Que así mejora la calidad Mientras conseguís más vistas La otra sería ponerle Las mejores jugadas Para que no se alargue tanto El video Porque veo que mucha gente No gusta el video Ese es el tema amigos Por favor comenten Por ejemplo partidos Como el de hoy Mostros son las mejores jugadas Todo el partido Por favor comenten Y si quieren Entonces podemos hacer Leer los comentarios Con más likes Señores Por ejemplo este comentario Tuvo dos likes Señores Entonces vamos a leer Los comentarios Con más likes De ahora en adelante Muy bien me parece Estoy de acuerdo No sé por qué Esto se está moviendo solo Dios mío No voy a alcanzar A leer todos los comentarios Dice Mike Como están Los partidos completos Igual para los que no son De Colombia Se hace un poco pasado Porque no entienden Algunas cosas Puedes alternar Entre uno u otro Saludos Dios Bueno gracias Saludos a Jean Poul David Díaz Andrés Casas Fernando Corredor Felipe 147 Sebastián Moyones Para la vida más buena Que no alcance a leer sus comentarios Pero los leeré después Yo soy Jules Y esto es todo Por el video Chao